Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El asesinato de 10 personas en el municipio de García, en el área metropolitana de Monterrey, pone en alerta a la autoridad que ya habla de un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. Los hechos ocurrieron en una agencia expendedora de cerveza. Esta es la historia. 10 personas fallecidas es el resultado de un avalacer en una agencia distribuidora de cerveza en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos se registraron cerca de las 14.30 horas de este viernes en el negocio localizado en el cruce de Sor Juan Inés de la Cruz y Eberto Castillo de la colonia Sierra Real. La información preliminar que tenemos es que varios sujetos armados ingresaron al lugar, armadaron a los empleados que se encontraban dentro de una bodega y realizaron detonaciones contra los mismos. Siendo en total 10 personas las que pierden la vida, la línea preliminar de investigación que se tiene es que se trata de un ataque entre miembros de la delincuencia organizada. En un principio eran siete muertos, pero la cifra aumentó a 10 cuando perdieron la vida tres personas lesionadas que fueron trasladadas para su atención médica. Se informó que eran trabajadores de la agencia cervecera en donde presuntamente se distribuía droga. Los sucesos provocaron una intensa movilización por parte de la Policía Municipal, Federal, Fuerza Civil y del Ejército. Al sitio llegaron algunos familiares de las víctimas tras conocer el suceso, pues buscaban información de sus seres queridos. Con información de la serie Garza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.